Sí, ya pasó. Todo good. A ver, la voz de la esquizoluche. Guatío, mayonesa. A ver. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había soñado se me subió pronto la cabeza. Mayonesa. Güey, es que pedo conmigo. Banda, hay gente que la parosmia se te puede quitar. No a todos se nos quita. Es como la parálisis de Bell. Ya ven que no se me mueve mucho una parte de la cara. Hay gente a la que sí se le quita. Y hay gente a la que no. Son cosas que pasan. Uno no sabe. Ay, ay, la madre. Ay, espérate, carnalito. Estamos bien. Uy. Este, a ver. Es que hizo, ¿qué opinas de la moralidad de ambos y esclavos de Nietzsche? Está muy chida, pero es algo que debería tocar más a fondo y no tanto así como con una opinión de rápido. Uy.